6, 6, lindas cubanas 6, 6, lindas cubanas Habana, Pinar del Río, Matanzas y Santa Clara, Tamagüey Y Oriente donde nació Mariana Ramales La cubana es la mujer que el ser supremo creó La cubana es la mujer que el ser supremo creó La que el mundo proclamó la más linda del verguén Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores Oriente suelo fecundo, ahora me inspira en ti Porque fue donde Martí, demostró su amor profundo Por Cuba en este segundo, en los cubanos deseo Vive el general Maceo Y el gran apóstol de Antares, viva Mariana Grajales La madre ejempla del mundo Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores ¡Abre! Son las más lindas, son las mejores 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 Son las más lindas, son las mejores